Ayo mamori nuite, dale date hero EXCELOS DRAKOS HERO En el último capítulo, como sabéis, después de que secuestran a nuestra querida esposa Kirara, la acabo de conocer a una chica llamada Chacha, en fin, la cuestión que nos cuenta la historia de ese personaje, Chacha, en el cual viene siendo una reina, bueno una princesa que va a ser reina, pero su familia no la acepta por reina. Porque es, no es, como se dice, como ellos, es diferente, no tiene ni un poder, no le llega, y bla bla bla, en fin, a todo esto los demás héroes están planeando la estrategia en la cual pues nuestra querida, nuestras queridas waifus, en este caso, Adios, en este caso, Momoka, Sora y Maijime que eran las que quedaban con Reto Pues planeando la estrategia para que Reto consiga un poder brutal, en cual Momoka pues le hace recordar a Reto que le vio cuando se estaba tocando el jime ella, y que Reto le vio, bacán eso, está genial, genial. Bueno, le dan las tres, las sus panchus, que me encanta, eso era un capítulo super mega ultra tímida, y de repente el siguiente es, vamos, te dejo mis panchus si quieres, en fin, pero total, eh, total, totalmente fue un plan de, what? Pero en fin, eh, bueno, Chacha le da pues el poder que tiene a Kirara, cual pues le da un montón de energía a H, la cual pues luego hay fantasías muy buenas entre las dos, bien pensada Chacha, y pues nada, dice que va a salvar, aparecen los demás héroes, acaban entrando a Cuevar, reventando a todos, Reto acaba ahí, cerca a Kirara, y a Kirara la cogen, y la quieren matar, pero de repente Reto se rinde, la detienen, y Kirara pues se cabra y todo, le dice, recuerdo lo que le dijo Chacha antes, diciéndole, tú deberías ser más comprensiva, más expresiva con tus sentimientos, deberías decir más tus sentimientos, y claro, hay que empezar a recordar que si no me hubiese privado de todo, me hubiese seguido igual, hubiese estado con Reto, estaríamos saliendo incluso. Y todo en plan de, wow, por fin, en fin, después la acaba salvando, a Reto, Reto acaba enfrentando a otros, y nada, quiere estar reventada, llega a los chicos y la lleva, Reto va a salvar a Chacha, y al final, pues nada, Chacha quiere enviojar a nuestro querido amigo Reto, totalmente, lo peor de todo es que Chacha adopta el cuerpo de Kirara, y está con el cuerpo de Kirara y todo, las medidas y todo, y pues lo quiere hacer con Reto, en fin. F, por nuestro querido Kirara, porque casi le roban su Reto, y aparece una nueva compañera en este caso, en fin, capítulo número 6, una nueva conviviente, Chacha, quien se unió al nuevo grupo de miembros de X-Heroes, y vive en un dormitorio, se une para la lucha de la fuente de energía de X-Energy del resto, bueno, de todos, porque dice que va a hacer que todos tengan, desbloqueen o experimenten al máximo su poder de H, su energía de H, así que veremos, con la conciencia de un hombre venerado, visitan a Maihime, Momoka, y a Rum, para estimular su energía de H, al final se va a bañar con Kirara, y es una persona reacia, sin embargo, debido a la habilidad de Chacha, Kirara se quemó y se desmayó, Chacha se da cuenta de que la persona que le gusta es Kirara, le gusta, le susurra que ahora tiene una oportunidad de tratar de mantener su cuerpo como quiere, uuuh, para empezar, vemos aquí a Chacha, que, por cierto, es una loli, lo que pasa que, es una loli furra, lo que pasa que, cuidado de cualquier cuerpo, o sea, que puede salir una loli, pecho con un golpe, pum, así, pum, porque sí, luego vemos a Maihime aquí, que está sonrojada, a saber quién le están haciendo, sobre todo su amiga, porque su amiga, como sabéis, es muy pervertida, luego aquí vemos a Kirara, está inconsciente, esmayada, con muy mal, y vemos en, no sé si esto es imaginación de Kirara, o no, pero vemos a una Kirara, sentada, en espaldas, sonrojadísima, mirando el rato, y luego te imagino que estará en plan de, what the fuck, que ella inicie la pareja entre todos, por favor, lo deseo ya, por favor, Kirara, vesto guay por este anime, en fin, vale, ahora sí, eh, Tokyu Henta Gira, así que tengo título, no, compañera cuarto, eh, no quiero seguir, no quiero seguir, porque anime flue, me la estás jugando con ese GIF, eh, Kirara como la de hacer el, el, el saborateo ahí, a tope de nuestra querida, Kirara, en fin, así que pues nada más, yo aquí lo dejo, así que, vale, hasta la próxima, ¡Suscríbete al canal!